Música Quisiera estar contigo y decirte cuanto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tu mi consentita Quiero que sepas vives en mis pensamientos Que no hago mas que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y otra vez Legítimo DJ Trigón Mix DJ Trigón Mix DJ Trigón Mix Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Siempre